ATAV2 es como conoceremos a la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la novela éxito del 2019 que regresa por la pantalla del 13 con un elenco renovadísimo. Luego de una primera temporada bastante enredada, con romances, traiciones, desamores y drama, ATAV promete atrapar en esta segunda entrega con prestigioso elenco y una historia comprometida. ¿De qué se tratará ATAV2 y cuándo se estrena mientras la primera temporada transcurrió en la década del 30, con la llegada de los inmigrantes a la Tierra prometida? En esta oportunidad, la novela dará un salto importante en el tiempo para situarse en los 80. La historia transcurre después del regreso a la democracia en Argentina. Buenos Aires está convulsionada por los aires de cambio que surgieron después de la última dictadura y el regreso de quienes tuvieron que exiliarse. La ciudad es el epicentro de encuentro de los descendientes de las familias Moretti, Aldo Moretti y La Polaca, interpretados por Gonzalo Heredia y la China Suárez, y Salvat, Bruno Salvat y Lucía Morel, interpretados por Albert Baró y Delfina Chávez, quienes habían protagonizado la primera temporada de ATAV. Pero a pesar de los cambios que la sociedad está viviendo, nada será fácil para los personajes de la historia, que deberán luchar por el amor, la búsqueda de la verdad, la dignidad, por sus derechos y por justicia, atravesando un camino lleno de obstáculos, traiciones, desilusiones, venganza, odios, pasiones y amores, en un país que avanza hacia la libertad, pero aún con mucha oscuridad por transitar. La novela llegará a la pantalla de el 13 en abril y se especula que sea tras la finalización de Gran Hermano para que no tenga que competir con dicho tanque. ¿Quiénes integran el elenco de ATAV-2? El elenco de ATAV-2 se encuentra integrado por grandes figuras de la actuación argentina y algunas incorporaciones internacionales. En él encontramos a Justina Bustos, quien encarnará a la nieta de la polaca, China Suárez en ATAV-1, y llevará el nombre de Ana Pérez Moretti. También estarán presentes Federico de Elía, Darío Barassi, Juan Gil Navarro, Tato Cuatordio, Belén Chabán, Camila Mateos, Andrea Rincón y Julieta Díaz. Otro de los personajes fuertes será Tony Gellabert, un español que encarnará al nieto de Bruno Salvat, Albert Baró, y Lucía Morey, Delfina Chávez. Pedro tendrá uno de los personajes clave de la novela y su rol será fundamental en la trama. ATAV-2 promete convertirse en un éxito tal como fue su primera edición. ATAV-2 promete convertirse en un éxito tal como fue su primera edición. ATAV-2 promete convertirse en un éxito tal como fue su primera edición.